Amigos de Lira en Deportes.com, bienvenidos a esta videocolumna Vistazo Hípico, donde analizaremos los pormenores del pasado fin de semana en el Hipódromo Camarero en Puerto Rico, cuando se significó la Serie Hípica del Caribe y, por supuesto, la Carrera Estelar, el Clásico del Caribe, con triunfo para el Potro, el de Chiné, una emocionante carrera con la monta de Misael Jaramillo. El Potro logrando esa victoria y dándole el cuarto triunfo consecutivo a nuestro país, implantando de esta manera un récord en la historia del Clásico del Caribe en 45 ediciones. El Potro, el de Chiné, de verdad que fue un momento glorioso allá en la pista del Hipódromo Camarero. Ahora su futuro dependerá de una operación, de una intervención quirúrgica, a la que será sometido en pocas semanas, dos, tres semanas, en su carpo derecho. El ejemplar tiene un fragmento óseo ubicado allí en el carpo, que le está molestando, nos lo había dicho su entrenador Juan Carlos Ávila, y el ejemplar va a ser operado por el doctor Carlos Larrazábal. Así que en dos o tres semanas este ejemplar va a pasar por el quirófano. Por supuesto, su futuro no se va a ver comprometido. Por el contrario, a un mes después, luego de la operación, el ejemplar volverá a la cancha. Y de acuerdo a lo que ha dicho su entrenador Juan Carlos Ávila, van a intentar correrlo en los mejores eventos del 2013. En el Clásico José María Vargas y en el Clásico Presidente de la República en 2.000 y 2.400 metros. Así que un gran triunfo para Venezuela, para la cría nacional, el de Chiné, logrando ese cuarto éxito venezolano en el Clásico del Caribe de manera consecutiva. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por el momento. Continúen en sintonía, por supuesto, de LíderenDeportes.com y pendientes de cualquier información que tengamos de la actividad hípica, tanto nacional como internacional.